No, 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 esto no te lo creo. ¡Augus! ¿Qué? ¡Me voy tres días y ya te vas a casar con la loca esta! ¿Qué? ¿No estabas secuestrada? No. ¿Y dónde estabas? ¿Qué te fui a buscar? Me fui de vacaciones el fin de semana, August. Te dejé una nota en la heladera. ¿Qué? ¿Y no me invitaste? Eh, no. Hola, chicos, soy August. Y hoy tenemos un video muy especial. Y la verdad, la otra vez nos habíamos quedado acá. Uy, ¿qué le pasó a Lucy? Lucy, ¿estás bien? Sí, August. ¿Por qué no? ¿Por qué? Se me agrandó un poquitito la cabeza. ¿Qué le está creciendo la cabeza, chicos? Eso es raro. Pero bueno, quiero que dejen muchísimo like, comenten y suscríbanse al canal. Y vamos a ver cómo sigue esta historia. ¡Augus! ¿Qué? ¡Aceptas por esposa! ¡No! ¡Aquí al local Lucy! ¡Estoy temblando! ¡Esperaste! ¡Ya terminé de decir las cosas! Es que no termines de decir las cosas. No quiero que termines. ¡Aceptas como esposa del local Lucy! En la pobreza y en la riqueza y en la enfermedad hasta que tu muerte los separe. ¡Ah! No quiero, no quiero. Bueno, está bien, chicos. A ver. No, no sé. ¿No voy? ¿Acepté que no? Chicos, si la tengo que recuperar a Melina y tengo que recuperar a los chicos de Team Anormal, no me queda otra que casarme con la loca Lucy. Pero yo no quiero. ¡Dale, vos que para ellos me pagan! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, eh... Ah, pero la plata es de los dos, señor Perezoso, pero bueno. No, no, no. La loca Lucy dijo que todo iba para mí. No, no. Bueno, está bien. Eh, sí. Eh, aded. ¿Aceptas o no aceptas? ¡Ah, aded! Sí, acepta. ¡Usted! ¡No, no, no! La loca Lucy acepta como esposa a Gus hasta que su muerte los separe. ¡Ataque mi muerte! ¿Por qué yo me voy a morir primero? ¡No, no! ¡Ya, que vamos a perder el plan! Sí, acepta. Lo último que me quedan por decir es... ¿Hay alguien que se oponga a este matrimonio de locos? ¡Yo! ¡Yo me opongo! ¡Yo me opongo! ¿Eh? ¿Qué, Melina? ¡Yo me opongo! ¿Qué está pasando acá? ¿Qué haces acá, Melina? Eh, ¿qué haces vos acá, Chirusa? Chicos, esto me está dando mucho miedo, miren. ¡Fuera de mi matrimonio! ¡Fuera vos! ¿Qué te pasa? ¡A vos! ¿Qué está pasando? ¿Que te ibas a casar con esta? ¡No! Que yo no me quería casar. Me quería casar solamente... ¡Sí, te iba a casar! ¡Mentira! Yo me iba a casar para rescatarte a vos. La loca Lucy me dijo que te tenía secuestrada otra vez. No, 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 no. Esto no te lo creo. ¡A vos! ¿Qué? ¡Me voy tres días y ya te vas a casar con la loca esta! ¿Qué? ¿No estabas secuestrada? No. ¿Y dónde estabas? ¿Qué te fui a buscar? Me fui de vacaciones el fin de semana, August. Te dejé una nota en la heladera. ¿Qué? ¿Y no me invitaste? Eh, no. Ah, bueno. Así quedamos, ¿no? ¿Qué? Están todos locos acá. Me fui con Cachito nomás. ¿Qué? Quería conocer la playa. Me fui con Cachito. ¿Quién es Cachito? Mi perro, August. Señor perezoso, ¿vos sabías de esto y no me contaste nada? ¿Sí? Es que me pagan dos mil bucks por hacer ese trabajo. ¿Dos mil bucks? Sería precioso, sos un ladrón. Bueno, igual yo no voy a compartir esa plata con él. No, pero ¿y ahora qué? ¿Y la loca Lucy? Miren, está bailando. ¿Qué hace bailando la loca Lucy? Está cada vez más loca, chicos. Estoy muy enojada. Y cuando está enojada se pone a bailar. Ah, yo también estuve bailando. No quiero bailar. Ok. ¿Qué? ¿Te vas a casar conmigo o no? No, porque Jamelina está acá. Así que no la tengo que salvar. ¿A mí qué me importa? La chirusasta. ¿Dónde está? Come torta. ¿Qué? Come torta. Bueno, vamos Melina, vamos. ¿Sabes qué? Vamos Melina, vamos. Está bien, vamos, dale. Ay Dios, es insoportable esa loca Lucy. Esto no va a quedar así. Chicos, me da miedo la loca Lucy. A ver, lo voy a espiar un poquito. ¿Qué está haciendo la loca Lucy? A ver, a ver. Chicos, está ahí. Ah, bueno, al final no hace nada. Esa loca Lucy. Sí, al final. ¿Qué le pasa? Mirá, está ahí. Se dio vuelta. Está re loca, chicos. ¿Qué le pasa? Mirá. ¿Qué? ¿Qué le pasa? Miren, miren. Se va a cualquier lado. ¡Muere! ¡Muere! Que no me vas a hacer nada con eso. ¡Me vengaré! ¿De qué te vas a vengar? ¿A dónde se va? ¿Se va el campamento? Chicos, ¿qué está haciendo? Me da miedo. Ah, se va, se va. Se va, chicos, se va. Uy, se chocó con alguien. No sé. Ah, con Melina se chocó. Bueno, bueno. Al fin se va. ¡Andate, loca! ¡Oh, muere, cheluzo! ¡Muere! Que no le hace nada con eso. Bueno, Melina, vamos. Ya está. Dejá a la loca Lucy ahí. ¡Ah, no, vos, vamos! Que esta loca me da miedo. Vení, subite a mi auto. Subite a mi auto. Vení. Esperá, esperá. No, no. Yo voy con el mío. Yo voy con el mío. Dale, dale. Que viene la loca Lucy. Vení, subite a mi auto. No, ¿por qué me dejas solo? Que me deje mi auto a vos. Pero me dejaste re solo. ¡Ah! ¡Me quedé atrapado! Ah, eso te pasa. Voy a irte a esa hora. Vení, subite. Dale. Ay, bueno, esperá. Pero no me atropelles. Dale, dale, subite. No, no me dejas. Me dice que tengo que estar en tu familia. ¿Qué? Cualquier cosa de eso. Bueno, está bien. Vamos a mi casa. ¿Dónde está mi casa? Allá está mi casa. Vení. No sé, pero corramos a vos. Bueno, voy a estacionar acá. Vení, vení. Vamos, rápido. Ya voy, ya voy. Ay, chicos. En serio. Fue un día de locos. Tapá la puerta a la ventana. Tapá todo. Pará, pará. Que me voy a vestir otra vez. Normalmente. Quiero sacar este traje horrible. Ahí está, chicos. Por fin pasó todo. En serio. Fue toda una locura. La loca Lucy. Ahora sí me crees lo de la loca Lucy. Sí, te creía cuando me secuestró a Lucy. Ah, ¿viste? Bueno, está bien. Bueno, ya está. Estoy muy, pero muy cansado. ¿Me puedo ir a dormir? Sí, anda. Pero tapa todas las puertas y ventanas. A ver si entra la loca del juego. No sé, yo tengo miedo. La próxima vez. Si te vas a ir de vacaciones, invitame por lo menos. Pero invita a Cachito. ¿Qué me importa Cachito ese? ¡Pero Cachito! Y yo que me casé para solamente salvarte. Así que nada, chicos. ¿Qué? ¿Te casaste? ¿Qué? ¿Te casaste? No. No, casi me casó para salvarme y ir hasta la casa de la loca Lucy. Pero no. Bueno, chicos. Voy a ir a dormir un rato. Nos vemos. ¡Chau! ¿Qué? ¿Estaba ahí? Chicos, ahí. ¿Está la loca Lucy? Yo me voy a ir a dormir, chicos. Yo voy a cerrar la puerta. No me digan que... Viene, chicos. Me voy a esconder acá. Creo que viene la loca Lucy. Por favor. Creo que me tengo que ir. Me voy a quedar atrás. Atrás del espejo me voy a quedar. A ver si me ve. Chicos, me están persiguiendo las locales. Y por suerte no me veo. Miren, miren. No me veo. No me veo. Ok. ¡Muere, August! ¡Muere! ¿Qué le pasa? ¿Dónde estás? ¡Ay! No me vio. No me vio. No me vio, chicos. No me vio. Encima le está creciendo cada vez más la cabeza. ¿Dónde está? ¿Se fue? Estoy a salvo. Y Melina apare. ¿No? Otra vez Melina desapareció o se fue de vacaciones. No, ¿saben qué? Voy a ir afuera. Vamos a ir afuera. O vamos a descansar un poco. Ahí no sé qué hacer. ¿Ir afuera a salvar a Melina o descansar? Bueno, creo que me voy a descansar. No, mentira, mentira. Vamos a ir afuera a salvar a Koso. A Melina. ¿Qué te pasa, loca Lucy? Estoy furiosa. ¿Y sabes qué pasa cuando yo estoy furiosa? ¿Tomás agua de florero? No. Me convierto en una bestia salvaje. ¿Qué? ¿En una bestia salvaje? Qué mentirosa que sos, Lucy. Bueno, ¿sabes qué? Para, para, Lucy. ¿Qué? Yo me voy a ir a la casa de Melina. ¿Qué le pasa? Con eso me da miedo. La loca Lucy me da miedo, chicos. Se puede transformar en cualquier cosa. Vení, Melina. Corre, corre, por favor. Ah, Melina sigue para acá. Vení, vamos. Vení, que viene. No puedo correr. Viene la loca Lucy, chicos. No, paren. Me tengo que esconder en alguna parte de la ciudad. No sé a dónde. Vamos a ir en un monociclo. No, en algo bien rápido. En el monopatín. No, no, espera. Bueno, vamos, vamos. Subite. Estoy acá sentada en tu cosa. En tu camión. No, vení. Subí está el tren. Vení, vení. Pero es que estamos con Bam. ¡Ay, Dios! Subí está el tren. Qué bien la loca Lucy, que es un demonio. Pero igual la loca Lucy, que se puede transformar en un millón de cosas, ok. Que tiene poderes. Eso sí me da miedo. Ay, Augusto, no sé dónde estoy. ¿Cómo que no sabes dónde estás? No sé. Ah, te fuiste a la ciudad, seguro. Pero se cargó la loca Lucy. ¿Qué? ¿Otra vez? Ah, no, 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 no. No dije nada, no dije nada, no. A ver, ¿dónde estoy? No sé, estoy como en un barco. ¡Ay, estoy en la ciudad! Estoy en el medio de la ciudad. Vení a buscarme. Ahí te voy a buscar con el tren. Uy, chicos, mala idea del tren. Este tren es más lento. Chicos, miren cómo voy manejando. ¡Ay, Dios! Vamos a ir a la ciudad a rescatar a Melina y a escondernos en el campamento. Yo creo que en el campamento la loca Lucy no nos va a encontrar, chicos. Así que... ¡Se atraparé! ¿Qué le pasa? Subite, Melina, subite, vení. Ahí voy, 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 voy. Dale, 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 Augusto. Dale, subí, estoy rápido. Lo pasaba más de cerca, querido. ¿Qué más de cerca? Te estoy pisando, más o menos. Listo, ahí está, listo. Ahí está, ahí se subió. Dale, vamos, vamos, corré. Vamos, vamos, corramos al campamento, a ponerlo o al supermercado. ¿Qué? Te voy a matar. ¿Qué? ¿Por qué me va a matar? La voz y a toda la estima normal. ¿Por qué? La estima normal, ¿qué tienen que ver ellos? Te voy a ver. Te estoy viendo. No le entiendo nada, chicos. No parés de gritar. Te estoy viendo, te estoy diciendo. Ah, bueno, bueno. Ay, me trabé. Bueno, yo creo que me voy a ir a esconder a la cabaña, chicos. Melina, quédate en el tren si querés. Yo me voy a esconder. Yo me quedo acá vigilando, Augusto. Y te aviso si viene la loca. Me voy a esconder acá, chicos. A ver qué pasa. Ahí viene la loca. ¿Viene la loca? Ese es el aviso. Chicos, ahí está. ¿Cómo se viene la loca? Ahí viene, viene. No parés, no me ve, no me ve, chicos. Augusto, sé que estás acá. ¿Y sabes qué? Me dieron ganas de prender fuego todas. Lo malo es que no hay nada para prender fuego. Pero bueno, a ver, chicos, no me ve. En serio, no me ve, no me ve. Estoy escondido acá. Y no me ve. Ay, Dios, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Qué onda? Estoy en el aire. Me está haciendo volar, chicos. Me hizo volar. Hola, Augusto. Tiene poderes, chicos. Me está haciendo volar. No me puedo controlar. Si querés que te baje, más te vale que te casas conmigo y te deshagas de esa. ¿Quién es esa? Melina. Chicos, miren, me está haciendo volar. En serio, tiene poderes. Mirá, tiene poderes. Bueno, pará. Pará, dejá de gritar un poco, loca. Lucy ya me está cansando. Chicos, no sé, me voy a ir a mi casa. Ah, ahí me escapé. Listo, perfecto. Vení, vampiro. Vamos de vuelta acá. Yo creo que voy a entrar de vuelta acá, chicos. Ahora sí no me va a ver esta vez, ¿eh? Esta vez no me vas a ver, loca Lucy. Otra vez me sacó. Bueno, a ver qué pasa. Siempre te voy a estar buscando. ¿Y ahora? Y sabes que yo siempre voy a salir ganando. 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 Si ni siquiera me ganaste, loca Lucy. No me casé con vos al final. ¿Ah, no? No. Miren, miren, da miedo. Eso crees vos por ahora. Así nunca me voy a casar con vos. Eso desapareció, chicos. Pero se piensa que me voy a casar con un monstruo. O sea, por lo menos quedate normal y no te conviertas en un monstruo. Abusa, abusa. ¿Viste al monstruo? ¿Qué monstruo? A la loca Lucy. Ah, sí, la vi. Se fue, desapareció. ¿Qué miedo? Desapareció. Se metió acá y dijo, juro que la voy a buscar a Melina y no la voy a dejar descansar. No, ¿por qué a mí? ¿Por qué me haría eso? Porque dice que te va a seguir raptando. No, no, no. Tengo que desaparecer, chavos. Me voy. ¿Qué? ¿A dónde te vas? Chavos, me voy. ¿Qué? Se fue. ¿Pero qué en este juego? Todos pueden desaparecer menos yo. Chicos, no. ¿Saben lo que voy a hacer? Es voy a buscar mi puerta. No sé dónde está la puerta. Ahí necesito la puerta para ir a mi casa. Sin que nadie me moleste. Ahora sí, vamos rápido a mi casita. Dios, necesito ir a descansar un poquito. Así que nada, chicos. Miren, pobre vampiro que tiene hambre, tiene sed, se tiene que bañar, tiene sueño y todo. Vamos a ir rápido a mi casa a descansar un poquito. No aguanto más, en serio. No aguanto más. Pero bueno, chicos. Cerramos acá la puerta. Con llave tendríamos que bloquear la casa. Vamos a bloquear la casa. Ok, ya bloquearon la casa. Ah, ahora sí a descansar. Pero bueno, chicos. Espero que les haya gustado el video. La verdad, no sé qué decir de esto. Me da mucho miedo la local. Cada vez me da más miedo. Pero bueno, dejen muchísimo un like, comenten y suscríbanse al canal. También al canal de Meli que está en la descripción. Y nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Chau.